Y caminando por la avenida de los Tilos, llegamos al Parque del Recreo, donde en él se encuentra el Museo Viejo, que observamos con sus 18 columnas jónicas y la placa de mármol de 80 toneladas que posee. Fue realizado en 1829, es el complejo más antiguo de Berlín y el tercero en Alemania. Y de acá nos cruzamos para conocer la Catedral de Berlín, su cripta y subiremos a la cúpula. Fue Guillermo II que tenía la idea de convertir a Berlín en una ciudad de la cultura que superase a París y Roma y levantó esta catedral. La iglesia que anteriormente estaba carecía de importancia, es así que después de su desmoronamiento mandó construir la Catedral de Berlín, en respuesta de la Prusia protestante a la Roma católica. Tiene estilo barroco y renacentista, es del año 1905. Esta catedral se destaca por su enorme cúpula de 85 metros de altura que en la Segunda Guerra Mundial fue afectada por una bomba que cayó en el centro de ella. En la edificación se encuentra también la cripta, como dijimos anteriormente, de los Hosenzöller, ubicada en el sótano para albergar a los sarcófagos de diversos miembros de esa familia gobernante. Son más de 90 tumbas donde descansan reconocidos personajes de las dinastías fallecidos. Y ahora subimos a la cúpula 2.500 escalones, pero bueno, no importa. Y esta sería la última toma que van a tener de la Catedral de Berlín. Y acá tenemos la isla de los museos que mejor que esto apreciado no va a ser. Saliendo desde la puerta de Brandenburgo, se recorre la amplia avenida Unterden Linden, en la que se encuentran grandiosos monumentos históricos. Y se llega a la isla de los museos, famosa por sus colecciones de arte. Un puente diseñado por Schinkel conduce a la isla de los museos, espectacular complejo de galerías y pinacotecas, entre las cuales destaca el Pergamon, que por sí solo ya vale una visita a Berlín. Este museo es universalmente conocido por las reconstrucciones de edificios monumentales asirio-babilonios, como la puerta de Ishtar y las paredes de la calle de las procesiones de Babilonia. Gracias. 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 Gracias.